Música ¿Cuántas horas de sueño son suficientes para un descanso placentero? La mayoría de los adultos necesitan de 7 a 8 horas. Pero un ritmo frenético y las preocupaciones de la vida pueden causar diversos trastornos como el insomnio. En el contexto de la pandemia se ha visto mucha gente con insomnio a diferentes edades, desde la infancia, adolescencia, adultos, adultos mayores. Entonces en este caso encuadró, que se ha visto mucho, que es la ansiedad generalizada, el uso de artefactos electrónicos también, la ansiedad por el contexto de la pandemia y el hecho que estábamos en una cuarentena obligatoria, o sea, todos encerrados. La gente abusó de los artefactos electrónicos, la televisión, el celular, las tablets, ¿Usted recuerda lo que es dormir una noche completa? Al no poder descansar a plenitud, algunas personas recurren a las pastillas para poder dormir por las noches. Unos las consumen de manera excesiva, creando tolerancia como con cualquier otra droga, y hay otros que acuden a los antihistamínicos para poder alcanzar el sueño deseado. Sin embargo, podría haber consecuencias en la salud. Hay muchos antihistamínicos que son sedantes, entonces la gente lo usa para dormir, pero en sí no se han hecho para dormir, no dan un sueño profundo, es un sueño superficial que genera bastante sedación. Entonces el paciente se levanta, ¡ay, sentí que dormí! Pero estoy bien somnoliento, mareado, incluso un poco cansado. No, no es lo ideal. Oye, porque claro que se pueden, hay que tener cuidado porque muchos medicamentos, digamos para las alergias, si los combina con otros fármacos, pueden dar hipertensión. Usualmente, algunas personas asocian la palabra adicción exclusivamente al alcohol u otras drogas ilícitas, pero al tratarse de medicamentos que ayudan a conciliar el sueño, ¿cómo saber cuándo se tiene una dependencia médica de estos, o es un adicto que amerita atención psiquiátrica? El adicto de una dosificación indicada la incrementa, la duplica, la triplica, y esto sí es un fenómeno ya de adicción. Creo que hay una diferencia muy clara entre lo que es adicción y lo que es un acostumbrarse o adaptarse a una dosificación definida sin mayores efectos secundarios, sino que con un efecto beneficioso para la persona. La persona que incrementa dosificaciones a su criterio no tiene este concepto de me estoy haciendo adicto. Puede pensar alguien que toma, por ejemplo, un cuartito de tableta medicada. Esa persona no es adicta. Se ha acostumbrado al producto, pero no lo podemos clasificar como adictivo. El adicto es el que tiende a incrementar dosis sin criterio y no se da cuenta que está siendo adicto. Es recomendable seguir unos hábitos de vida saludable para evitar tener que ingerir fármacos y pastillas. Existen algunas prácticas que pueden ayudar a relajarse y que pueden brindar múltiples beneficios a la salud, como una respiración profunda y lenta que ayuda en la terapia del sueño. Digamos, la literatura especializada del yoga nos dice que el primer alimento es el oxígeno del aire. En la práctica o los beneficios de la práctica pueden venir por una adecuada respiración nasal, aunque suene sencillo, pero muchas veces no respiramos adecuadamente. Recuerde que cualquier consumo de pastillas debe ser bajo prescripción y supervisión médica. El consumo excesivo de cualquier sustancia es perjudicial para la salud. Claudia Martínez, TCS Noticias.